Gracias por decírmelo Acepto su comentario Pero díganmelo más en privadito Exigió mucho Y mira que lo acabé queriendo Pero la verdad fue bien, bien duro conmigo Y un día en un avión se subió Y me dijo directamente con todos los artistas Y subiendo me vio Ah tú si no bajas de peso no vuelves a salir a la tele ¿Cómo crees? Y yo ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? esto porque fíjate que no es que yo esté pasada de peso por gusto ya cuando tienes cierta edad es muy difícil bajar de peso y 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